Así es, a eso es a lo que me refiero. Qué mal. Hoy de la fe, venir y desabazarla para lastimarte. Y es muy importante que te cuides tú también. Eso yo no sé, pero no lastimará a mi familia. No le temo, ni a él ni a su familia tampoco. No sé qué sería capaz de hacerlo. Si le hiciera daño a los míos. Si es necesario, moriría por ellos. ¿Entiendes eso, mi hija? Qué malvada. No entres en una guerra con él. No quiero que te lastime por mi culpa. No entres en enfermedad. Gracias. 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 Me casé con Emil porque no tuve más opción que hacerlo. No podría estar con alguien más que con Emil. Y vuelves al mismo punto de siempre. No somos de la misma clase. Qué mal, esto no es por tu clase social. Pero sí te hace sentir mejor. Sí. Aunque no es la verdad Por favor, aléjate de mí Aléjate de los dos Así que es tu vida privada Y proteges tu matrimonio No es así Nunca he dicho algo parecido Solo no me hagas esas preguntas Qué mal Solo quiero cuidarte de él En serio No te mudes a la casa No sabes lo peligroso que puede ser en mí Sería una pena que algo te pasara ¿Sientes pena? ¿Me viste solo porque sientes pena por mí? ¿Acaso piensas Mi marido destruirá a este pobre hombre? Mírame Me parece que soy alguien también Tú me pides que no me mude Si vienes pensando sobre ti Ese es tu problema ¿Qué más? No quiero escuchar ¿Qué más? Ni siquiera sé por qué vine a hablar contigo ¿Qué más? ¿No te vas a ir a quemar? Gracias, doctor Hablaremos después No se preocupen No se preocupen El señor Tu manillo va a quemar No solo si ves me la seda Rayarón El manillo de Camacho Gracias por tu atención Salve lo posible Para visitar más Y yo a los niños Hasta luego Gracias a ustedes Bájate No me bajo Baja del auto No me bajo No pienso bajarme El AC Estoy pensando en ti En tu seguridad Emile está fechando Emile, Emile, Emile Deja de nombrarlo Maldita sea Ahora ¿Qué estás tratando de decirme? Hice una pregunta Tuve una respuesta Se acabó ¿Entendiste? Se acabó Hice una pregunta Tuve una respuesta No te escuches Ni me haces caso ¿Qué más quieres de mí? Dímelo Prefieres no entenderme Te cuesta trabajo escucharme Prefiero no entenderte Sí Prefieres no entenderme Estoy muy preocupada por ti Pues no lo hagas No quiero que te preocupes por mí Mira, este se llama Lo macho Está bien Espero que me entiendas Sí, te entiendo Oye No quiero que te cuesta ¡Suscríbete! Doctora Lime, residente del Hospital Berkka. Es experto en medicina. Pero su especialidad es el corazón. Doctor Milagro, por TNT Novelas, te vas a enamorar. ¡One, two, three! You're better off one. I shouldn't find it really killed my dad. ¿Are you kidding me? ¡Chao! Galanazos. ¡Malísimas! ¡Gracias! ¡Gracias! Y no exageramos ni un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! De lunes a viernes por las noches, nuevos episodios. TNT Novelas, te vas a enamorar. ¡Gracias! No me quieren. No me quieren. ¡Me quieren! No me quieren. 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 Descubre el lado melodroarmático de TNT. Llega TNT Novelas, un nuevo canal para vivir mucho más que finales felices TNT Novelas, te vas a enamorar Tú y tu novela Todo el fin de semana Piénsalo No es una mala idea Claro, está buenísima Los sábados y domingos Te invitamos a nobelear durante todo el día Maratón de fin de semana Por TNT Novelas, te vas a enamorar Los une la pasión por la música Cuando nosotros pasamos por esa puerta Cuando nosotros pasamos por la vida Pero eso que los une También nos separa La empresa está interesada solamente en el talento de uno de ustedes dos TNT Novelas, te vas a enamorar Lo amas Lo apoyas Lo acompañas Y eso es todo Lo sabés Lo descubres Acepta que el gran amor de tu vida Especialmente no me quitarán la beca Pero no me escucharon Cercan, un empresario arrogante Cercan llegó Te parece tener todas las respuestas Saludos Con el Con el La cre Tu Por TNT Novelas Te vas a enamorar TNT Novelas TNT Novelas TNT Novelas Por TNT Por TNT Series Esa ciudad apasionante Ese grupo de amigas incondicionales Ese momento que nos hizo suspirar La vida tiene muchos caminos Pero lo que realmente importa Siempre se queda contigo Por más amor Más risas Más Nueva York No, que está sola en Nueva York Más Carrie Samantha Charlotte Miranda Sex and City Cinemax Ya salí Debes de ir a llamarme Se nota que has estado bebiendo mucho ¿Qué tiene de malo? Estoy feliz de que tu hermano lo sepa Era algo que me preocupó Si pasa Inet Además quería olvidar Los de Onzan Como sea que se llame Esa gente Salí Basta No quiero oír Nada de Onzan Ni como te lo quiero Está bien Está bien No te enojes Salos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , 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 ¿Qué haremos? ¿Vamos a entrar a la casa? ¿Y qué más? No tenemos opción. ¿No tienes frío? Mmm, todo es un poco. en la casa. No tenemos paźminar sus secuencias o en cada代 de sus enfermos. Lo que es bastante, que esabilir. Es verdad, Gracias. 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 Alexa. ¿Qué va a olvidar? No. ¿ now me viví sin ti? No me olvidaste. ¿ le vas a hacer fácil? ¿le vas a hacerle? ¿le vas a hacerle? ¿le vas a hacerle? ¿le vas a olvidar? 0830 de julio final y 31 es lunilla semana, Si a niño una gotocera, ¡anigante por el árbol! ¡Qué mal! ¿Te puedo decir que tienes el más frío? Sí, ya me di cuenta. Ahora... Cúmplete con esto. No voy a olvidar... Así es. ...me sin ti... No voy a olvidarte... No voy a olvidarte que es fácil... Yo lo que te voy a hacer... ¡Arreglarte! No voy a olvidarte... Ahora vuelvo. No voy a olvidarte... 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 ah 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 esta seca no se va grupo frontera ah 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 te puedo apostar algo que cosa apuesto que miraste las lentejas y te preguntaste cuanto tiempo llevan ahí no es cierto eso no paso por mi cabeza bueno tal vez un poco a ver tenemos pasta ah 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 ta ta buen provecho hija recuerda que nos trajo aquí ah 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 ¡Mamé, te lo hechido, ¿ségui? ¡Mamé, mamá! ¡Mamé, mamá! ¡Mamé, mamá! ¿No? ¿Quieren alguna fruta? Muchas gracias, mamá. Llamad a Demi. Demi, es un amigo. Dígame, señor, ¿dónde está Kemari? Supongo que en su casa. No está. Entonces no lo sé. ¿Quién sabrá? Quizás lo sepa la señorita Azul. ¿Sí? No lo sé. ¿Quién sabrá? Sí. ¿Quién sabrá? Despacio. Despacio, no has comido, te puede hacer daño. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Por qué no veras tu miedo? ¿Eres miedo de perder el control? No tengo miedo. ¿Estás seguro de eso? ¿Qué es lo que quieres de mí? Desde que regresé siento como si quisieras decirme algo. ¿Por qué no veras tu miedo? ¿Por qué no veras tu miedo? ¿No te das cuenta de que cada vez que te miro mi corazón sufre? ¿Por qué no me haces esto? ¿Por qué no me haces esto? ¿Por qué? A él, mi amor, y no busco destruir tu vida. Entonces no vuelvas a mirarme así, por favor. Quiero que dejes de confundirme. No vuelvas, no vuelvas a estirar. Soy un hombre. Soy el mismo hombre que estuvo loco por ti hace años. Dice Spas. Se lo ruego por comer las frutas, comérselas completamente. Porque soy una mujer que está en mi morga de mi. Basta. Te lo ruego, basta. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 De acuerdo. Gracias y disculpe la molestia. Térgida. Los niños del sol. Azul no nos conocemos, pero el señor que mal me habló mucho de usted. ¿Sabes si te mal siguen? No he podido localizar. No, ya se fueron. Dice que se fue. ¿Con quién estaba? Se fue con la señorita, mi hija. Se llama ella. No, ya se puede. No, ya se fue. No, ya se fue. No, ya se fue. No, ya se fue. No hay una vez No. No. La agonía. Voy a llegar. ¡Ay! Vuelve. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no viene seguido. Alguien estrujo ahí. Usaron la estruja y luego se fue. No puede ser. Conozco al señor Jakan, es el dueño. A veces invita a sus amigos. ¿Has visto a un hombre o a una mujer que busque en el camino principal? No, no los he visto. Será mejor que revise la casa. ¿Qué caso es Diego Navidad? Ya me he pesado un momento. Ahora ya me he morido en Camacho. Está bien, Diego. Necesito que saques el auto. Llamadas pelinas. Te repito la placa. 94 KG 94 65. De acuerdo. Te esperaré. Bien. Dice que tardará un tiempo en llegar. Puedo llevarlo a donde busque y más tarde regresar por su auto. Se lo agradezco mucho. Por nada. Estaba como loco. Me asusten mucho. Comunícate con él. ¿Qué tal? Mmm. Mmm. ¿Y me cuentas qué pasó? Sí. Llamada de Emir. ¿Emir? ¿Dónde estás? Después te lo diré. No hay necesidad. Ya lo sé. Fuiste a la fundación Niños del Sol. Y de regreso que de varas. También lo sé. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no te llegas a la fundación? 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 ¡Tú te llegas a la fundación? ¡Tú te llegas a la fundación! 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 Anda Nos llevarán de regreso Yo me quedo aquí Y a mí vendrá a recoger Y déjame dejar el espacio En el bot Y ellas Me quedaré contigo Esperaremos a que llegue No queman, vete No quiero problemas, por favor Gracias ahora por detenerme La explosión Se reté Se retó Que ayudes ¿Cuándo? Señor Coray Puede acompañar a la señora Hasta que llegues Claro que sí Paso así Adelante Buenas noches Que mal Eso Te lo agradezco ¿Estás enojado conmigo? Ya No lo estoy No es así Yo hice que vinieras Tú no tenías idea de nada Si lo hubieras sabido Tal vez no estarías aquí ¿Qué mal estás demente? Le diré todo a mí ¿Lo de la casa? ¿Eso también se lo explicará? Te advertí que no vinieras Yo te lo dije Desde que regresaste de Zongulda Me siento sin fuerza Fuera de balance Y he tratado de decirte lo que no Nihan Sé que me estás escondiendo algo Aunque ya no sé qué tanto me importa Hola amigos Compañados Me suena David Andrés Hola Te has respondido Mis preguntas Vamos a hacer Tratamos de recargar ¿Cierto? Uno es responsable De su vida Sin importar Las circunstancias Ya no estoy molesto Pero tampoco sé Qué es lo que siento Algo dentro de mí Dice Detente Vuelve a mirarla a los ojos Hay algo que está escondiendo Si no Es como mantener una herida abierta Que debes volver a tocar Para que sane Si no buscas la cura Para tu herida Seguirás Segurás 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 Andá Vete Debo irme Hablando nos No, 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 no. Veremos cuál es tu explicación. ¿Puedo pedirle un favor? Diga. Me encontraba sola, ¿de acuerdo? Sí, sí, no se preocupe. Se lo agradezco. ¿Estás sola? Sí. Me duerme. Sube el agua. ¿Le debo algo? No, no será necesario. ¿Dónde está tu ex? En mi. Chocamos, reti. ¿Dónde está? Chocamos, chocamos. ¿Sabes cómo? Por lo menos así aún está. Estoy ansioso para escuchar tu historia. No, no, no. Sí, pero despacio. Llama a las manos. Bien, me salí. ¿Qué pasó? Tranquilo. Tranquilo, ya voy. Acelera. Hable. Ve más despacio. Dije que hables. ¿Qué diablos hacías con él? Me llamaron de la fundación. Se interesaron en mi actual proyecto y me llamaron. Por eso vine. Te volvió a buscar, ¿verdad? No. A él también lo citaron hoy en mí. Ninguno sabía. Al volver el auto se descompuso. Y caminamos a la estación. Entró tu llamada cuando él se fue. Estuviste sola con él. Caminaron juntos. Se tomaron de la mano. Me nieve más despacio. Te dije que no quería que vieras a ese hombre. Baja la velocidad. Debiste haberme llamado antes. Pensé que algo te había pasado. Mientras yo estaba angustiado, tú y Kemal estaban felices con los niños. Emilia, basta. Kemal no tiene la culpa. Él ni siquiera se me acercó. Si no es culpa suya, entonces es culpa tuya, niña. ¿Quieres que muramos? Emilia, por favor, ya. Si ambos morimos, acabamos con los errores y las culpas. Usted morirá el loco y celoso de mí y perderá la vida de Ikan. ¿A quién se le olvidó el camino a casa? Emilia, emilia, emilia. Emilia, emilia. Llevó mi chiste eso. Eso es más arreglamosa que puede decir. Dígame. Shh, calma, emilia. Tranquila, mírame, 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 mírame. Másame, emilia. Ese arno llegó atrás de mí, puto mamón. No lo vas a tomar y yo sí. No te atrevas a decir eso. Nunca me paso. No te atrevas a decir eso. Ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir como tu anclava. Shh. Me pregunto si siempre has sido tan cruel. No puedo soportarlo. Cada día es más difícil. Actúas como si fuera tu propiedad. No, no te atrevas a creer. Yo te amo. El amor no es así, ¿eh? No puede ser así. ¿Qué te dije? Que mientras estuviera casada contigo, yo no iba a estar con nadie más. Entiéndelo, mi hija. Él se interpone entre nosotros. Me robó esta noche. Me robó el tiempo que pude haber pasado contigo. Una noche en la que podía mirarte. Emil, tú me robaste cinco años. Tú has robado mi vida. Tú has robado mi vida, Emil. Tú la robaste. Tú la robaste. Me robaste la vida. ¿Cómo te atreviste a hacerlo? Eres un ladrón. Me robaste. No. Todo está bien para que se te encuentre. Olvídate a ti, Emil. Si sigues insistiendo, te juro que no podré vivir así. Sí. Vivirás porque yo respiro por y para ti. Sin importar qué pase, estaré contigo. Cali. Perdóname. 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 ¡Gracias! 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 Si vea alguien, ustedes tienen que empezar a confiar más en mí. ¿Qué pasó? Me llamó Yasui, dígame que tengo la misión mañana. Las cosas se van a empezar a arreglar amor. ¡Sí! ¿Ay, qué tal? Mañana van a escuchar ya. Me encantaré pegarle a ti. ¿Bartulito? ¿Cómo estás, Champion? Me alegra, me alegra, me alegra para pedirte un favor muy especial, es que necesito que pongas a sonar una canción de un artista muy especial en todas tus emisoras a nivel nacional hoy mismo. Hombre, ¿no sería mejor hacerle un buen lanzamiento? Sí, 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 eso es cierto, pero es que me las tengo jugando en este momento para no perder el artista y para demostrarle a la Junta que este es un proyecto que tiene futuro. A ti nunca te ha fallado de ver fotos con ningún artista. ¿Por qué tanto problema con la Junta? A veces diferencias, cosas de presupuesto, tú sabes cómo es, por eso necesito poderla sonar para ver la respuesta de la gente, llegarle con un personalmente y conversarlos. ¿No te parece que es muy riesgoso? Oiga, tú sabes cómo es la vida, ¿no? A veces toca arriesgar. No, estoy acostumbrado a hacer eso. Pues normalmente las emisoras que manejan, por lo menos quiero estar seguro que vale la pena. Que sí vale la pena, ¿quién es tu un beso? Una gran artista, no te preocupes. En este momento yo no te puedo dar mi palabra, pero yo creo que está 100%, ¿ok? Dame la mano un beso. Alfredo, imagínese que lo estoy haciendo en este ciudadano que a usted le gusta tanto y le es este aguacato. No, yo no me puedo quedar almorzables y quiero ir a hablar con Rosa sobre el divorcio y a salir de eso. ¿En serio? Ay, tan rápido, eso sí me pone muy contenta. Pues, yo a usted le voy a cumplir con acciones, no solo con palabras. Muy bien. A mí me encanta que hagan las cosas al derecho, porque es que eso no significa que le importe esta relación. Ay, no, y qué bueno que se quite ese peso de encima mismo con esa rosa y que usted quede libre y que nos podamos conocer y nos vayamos acercando. ¿Quién quita que de pronto nos organicemos? ¿Ah? ¿Quién quita? Ahora no me voy a ir a sacar el cuerpo, ¿no? No, no, no voy a aceptar el cuerpo. Yo creo que nuestra relación puede funcionar y pienso que podemos ser un... Pero porque no hay una pared de nosotros, que están esposos viejos. Claro, gracias por mi golpe en mi ilusión. Bueno, amor, bueno. No, 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 no. ¿Lindo como? Pues, lindo, lindo. ¿Dónde va a ver? Yo no lo hacía mentiras. Al principio, pues se arrancó así, como todo conectado conmigo, así con ese desempeño a tope. Estábamos sintiendo un montón los dos. Y así conmigo.